Y señorías, hablando del Comité de Empresa, en Radiotelevisión Madrid existe una verdadera anomalía en cuanto a este último apartado. Desde hace diez años, diez años, no se celebran elecciones sindicales en Radiotelevisión Madrid. Todo un escándalo político en términos democráticos y de legitimidad, que la izquierda de esta Cámara ha silenciado sistemáticamente en la Comisión de Control. En todo caso, no puede hablar en nombre de los trabajadores quien no deja votar a los trabajadores. Bueno, Albuden Negro ya se ha votado en la Asamblea de Madrid y ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora, según la modificación que se habrá publicado esta mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la modificación ya está en vigor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el mandato del director general pasó de seis a cuatro años, por lo tanto, el mandato de la actual director general ha expirado y que el Consejo de Administración, en fin de los consejeros, que han expirado en mente, pero que cuando toque renovar, no se renovará con asociaciones, como sucedió ahora, que seguirán representadas en el Consejo Asesor de Telemadrid, sino en función de las mayoritas parlamentarias de la Cámara. Claro, lo que no podía ser es que dos tercios del Parlamento regional, siendo Telemadrid una empresa pública y su junta de accionistas, la Comunidad de Madrid, no estuviésemos representados en el Consejo de Administración. Para que te hagas una idea, en el Consejo de Administración en estos momentos, ni estaba en el Partido Popular, porque las minorías bloquearon la legislatura pasada, el nombramiento de consejero del Partido Popular, la propuesta de nuestro grupo, no está Vox y no está Más Madrid. Es decir, no está en la primera legislatura, no importa por la política. Una pregunta. Es decir, Vox, bueno, esto ha salido, la reforma se ha aprobado en una sola lectura, y con la extensión de Vox, ¿qué ha dicho textualmente, y leo, que es una extensión activa y militante, y que va a servir para vigilar que los populares no utilizan la corporación para sus intereses? ¿Eso, en la práctica, qué significa? Bueno, eso tendrá que definirlo Vox, que no siquiera es una extensión militante, pero, en todo caso, lo que les preocupa es que el Partido Popular, ellos piensan que nosotros venimos a hacer política con Telemadrid, y, pues, les vamos a demostrar que están muy equivocados. Nosotros lo que estamos buscando es una televisión pública que dé servicio público, que dé el deporte de hace madrileño, la cultura, que haga periodismo de proximidad, que es lo que permite, además, a las autonómicas, hoy en día, justificar su existencia, y que sea, sobre todo, autoda, eficaz y transparente, que hasta ahora ha sido un poco parte. A día de hoy sigue siendo el director general José Pablo López. ¿Cuántos días le quedan en el cargo? O sea, ¿cuándo tiene que salir escopetado del despacho? Bueno, siguiendo la ley que ya entraba en vigor hoy, el día de su publicación, pues, será el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, quien, al haber expirado, porque ya ha expirado el mandato de José Pablo López, al haber expirado, tendrá que nombrar ahora un administrador provisional que ejercerá las funciones de director general hasta que la Cámara, hasta que todos los grupos de la Cámara nos pongamos de acuerdo para elegir por dos tercios un nuevo director general. Esto dependerá, evidentemente, de la voluntad política del resto de grupos de la Cámara para llegar a un acuerdo en el nombramiento del director general y nosotros estemos dispuestos. Ya, pero dos cosas. Una, ¿eso significa que este fin de semana, José Pablo López, ya no está en Telemadrid? Es decir, ¿está cesado o no? Pregunto. Se entiende que su mandato expiró en enero de este año. Lo que pasa es que vamos a esperar a que se nombre un nuevo administrador provisional y me imagino que se le comunicará ese día. Yo creo que será la semana que viene. Pero, hablando de su sustituto, es decir, dado los cambios que se han hecho en la ley y como no hace falta dos tercios, porque si no se aprueba por dos tercios el nuevo nombramiento, o sea, el nuevo director general lo puede nombrar directamente el PP para que vamos a andarnos con rodeos, está claro que ya tendréis algún candidato en mente. La oposición nos va a apoyar, entonces estaréis ya pensando a quién nombráis y solo os queda pactarlo con Vox. No os queda otra. No hay otra cosa. Bueno, sabes que el administrador provisional lo nombra el Consejo de Gobierno, efectivamente, pero que luego tiene que ser ratificado por la Asamblea. Tendrá que ser ratificado en primera vuelta, por dos tercios, en segunda por mayoría absoluta. Yo me imagino que el Ejecutivo, en este caso, que es sobre quien recae ahora el nombramiento, pues lo efectuará con la mayor diligencia posible, lo más rápido posible, sobre todo para no generar una situación de inestabilidad en la empresa. Pero habrás visto nombres, porque han circulado nombres estos días, menos el mío, han circulado todo tipo de nombres. Y tú también que te... ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Es varón o hembra? ¿Es, no lo sé, macho o hembra? No lo sé. Yo lo que quiero es que sea una persona, y yo creo que este es el sentir de todo el grupo popular, que gestione con transparencia, que mire a ver qué ha estado pasando en Radiotelevisión Madrid, sobre todo con las productoras. O sea, hay que auditar de qué ha estado pasando en Radiotelevisión Madrid en estos años, porque hagan una sección eficaz y que cuente con los magníficos profesionales de la clase que han estado apartados durante mucho tiempo. Hay una cosa que en tu intervención de ayer has dicho que es... Bueno, te preguntaste en voz alta por la externalización y pusiste el acento en que se han externalizado en esta etapa anterior de Telemadrid programas y cosas que podrían hacer los propios profesionales del medio, traducido al castellano, al español. Eso significa que muchas de las productoras o algunas de las productoras que han tenido contratos estupendos con Telemadrid, pues se están ya preparando las maletas como José Pablo López, digo yo. Bueno, nosotros ya en el contrato programa que firmamos recientemente, que lo firmó el Ejecutivo, evidentemente, ya dentro del contrato programa impuso que no pudiera tener más del 16% de la programación ninguna productora, porque claro, es que lo que no puede ser Radiotelevisión Madrid es el negocio de cuatro, como decía ayer la presidenta de la comunidad. Evidentemente, nosotros, hoy lo he leído yo en los medios, se va a hacer una auditoría, se hará una auditoría a ver qué ha estado pasando estos años en esta casa. Pero, Alfonso, a mí lo que más me preocupa es la programación que ha habido en Radiotelevisión Madrid. O sea, Telemadrid no puede ser una televisión donde se le pagan 10 euros a una señora por pegarle un tartazo en la cara y humillarla. No puede ser una televisión donde se dan noticias falsas, falsas, repito, y no es la primera vez que ha sucedido, lo hemos visto estos dos días con el bulo este sobre los datos de sanidad, pero también lo vivimos a principios del año pasado cuando Telemadrid difundió una fake news para impedir que los jóvenes madrileños fuesen a hacerse test de antígenos en las universidades madrileñas. Es que hasta ahora la opacidad ha sido total y a mí eso es lo que me preocupa, porque es que la gente lo tiene que saber. En Radiotelevisión Madrid llevan 10 años sin celebrar elecciones sindicales. Allí hay una aristocracia sindical que tiene secuestrados a los empleados, que además luego se erigen en defensores de los trabajadores y no defender a los trabajadores quien no deja votar a los trabajadores. Es que están sucediendo unas anomalías que yo creo que hay que empezar a poner remedio a esto.